pelota detenida para el guadalajara saludos a todos los que nos siguen dejen a través de twitter yo no estoy leyendo el chat fer es el que está leyendo el chat ahorita nos metemos tantas transmisiones ahorita me meto no leí los de twitter pero le damos foro a todos meto a youtube y también a facebook pelota para carlos isneros el charal al segundo palo tiene ormeño balón para el nene de las chivas gol de fernando beltrán apareció el nene el primer palo en ese desmarque tras el centro de isneros la puso el primer palo y de derecha el nene la manda para la jaula el 1 a 0 al 66 apareció el de la ciudad de méxico fernando beltrán y le dijo a soria sacala pero del fondo papi 1 a 0 lo gana el guadalajara ver qué bueno que lo dijiste y te lo he dicho mil veces pues es chilango mi tocayo qué buena jugada no aparece por izquierda abierto el charal cisneros mete esta pelota a la cual llega muy bien fernando beltrán en el desmarque o sea la empalma y el leve desvío del zaguero central también hace que le haga hay un tipo de extraño al portero y bueno qué bueno por el espectáculo qué bueno por chivas ojo no había sido no ha sido un partido brillante el guadalajara pero el hecho de que tu equipo pueda aspirar a tener el punch eso es algo que también debe de trabajo no pues ahí está el gol al 66 66 tuvieron que pasar para que chivas abriera el marcador y qué bueno de mi nene de la gente no se había sido un partido complicado para todos los mediocampistas en general